¿Por qué no dices lo que sientes? ¿Por qué estás llena de rencor? Yo sé muy bien que no me quieres Como te estoy queriendo yo Inesperado ¿Por qué desquitas tu coraje? Con el amor que yo te doy Deja sanarte yo la herida Que llevas en tu corazón Dime qué te pasó Dime quién te engañó Para partirle el alma Dime quién abusó Dime quién se burló De tu amor, tu confianza Yo quisiera encontrar A ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber Que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor, dime Dime quién fue Si tú prefieres yo me alejo Sé que no es fácil olvidar Del cuerpo se borra una herida Pero del corazón Pero del corazón jamás Dime qué te pasó Dime quién te engañó Para partirle el alma Dime quién abusó Dime quién se burló De tu amor, de tu amor De tu amor, tu confianza Yo quisiera encontrar A ese pobre infeliz A ese pobre infeliz Y partirle la cara Para hacerle saber Que a ninguna mujer Se le pega o se engaña Por favor, dime Por favor, dime